Si nos hemos mejorado su plaza que es el mismo tema, y al final vamos y a que lo estab груbamos. La mayoría de los fondos están haciendo las falametas de todo el proyecto, de hecho la presión de las familias, y a veces la milagrosidad de su industria biggerna, y a que lo moonen Speak, de la vida de las casas, con las acciones para la zona de las personas. Por eso no hay que ocurrirse a más de 70% y a más de 80%. Ahora hay una situación de clave que se ve que la gente se va a desarrollar los informes de la relación de las personas que se han desarrollado en la zona de 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 la zona. Porque es un problema, mas o algo que es un problema, Nous somos nosotros qui estamos viviendo und habilitando la frontera deujemy y la obscaria, la solución es muy cuida y el lugar de los que vieron, y el lugar que se conoce que la persona es un problema. La gente no es el problema y el problema es lo que se trata y la vida que es el problema es lo que voy a costumar se impone en su interés, y dentro de la trama lejos de la matrimonio de peor, y en el que tenemos ruido de la espalda, realmente es importante siempre, va con el modo de ser inteligente, cuando se ha vuelto hasta que cuando se le haga, vamos a ver con la espalda, que es un poco muy pocos, que no lo suficientas y no lo le dicen, y ya está en un momento ya. No, 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 no. que se quedó muy fuerte, que es el momento que nos interesa en los iminiatos, no lo hace, 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 no lo hace. Me interesa que me hace un tema aterro, porque yo paso con su sitio, yo sé que es aquí, no lo hace, 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 no lo hace. Es un montón de cosas que yo le digo. y terminó, sólo que aquí pasamos un momento que no me ha dado, ya que yo me voy a tomar un poco de comuna, me tengo un ataque que me pude intermarre, me pude intermarre, me pude intermarre, me sé que es una petición de todo el circuito. Ahí tengo una buena zona de piedras ahora. En todo lo que voy a hacer, me corregiré un tema de que mismo, si a una vez a una tonalita, no podemos hacer esa discapacidad, esa discapacidad, la dimifianza, el mercado, la dimensión del mundo. Por lo tanto, la que tiene que ser un efecto que nos acabamos de subir la política, por lo tanto, la que podemos ver más, no podemos ver más, pero, por lo tanto, lo que podemos ver más que no nos veamos como un modelo, lo que es lo que nos puede hacer más que no nos veamos. que se va a necesitar la primera vez y con las acciones que se marcha. Ahora, yo creo que es una cosa que es una cosa que es una cosa que nos está bien haciendo en el periodo, hablando que no tiene que ser el tema que pasa en esa parte que tiene un poco de fiel o de aceite, no sé qué, hay que hacer mi casas sin un nivel, hay que hacer solo una serie de casas como no lo hago, no lo he encontrado en el momento, y el momento puede ser el efecto. Eso es lo que hay que hacer en este momento. No es lo que hay que hacer en este momento. No es lo que hay que hacer en este momento, en este momento, en este momento, porque nosotros no les hacen que digan para un mundo más o menos, porque ellos tienen un todo que van a permitir que ha todo. pero es que la persona que hay en su dirección tiene una palabra de ley, tiene una palabra que no se puede hacer nada, creo que aquí me encuentro una palabra en un caso de la cuestión de la entidad y creo que no es el campo de contactamiento o sufrimiento, o algo que está pasando por ahí pero también se ha acabado de hacer nada que hay que hacer nada, que hay que hacer nada que hay que quedar en la cuenta, que hay que poner y no hay que poner, hay que poner, hay que poner que poner, hay que poner, hay que poner con la ley de gestión, si tú no hay algún problema y después lo tenemos, lo que va a poner y claro, lo que va a tener aquí, lo que va a poner que lo que va a tener, pues es un caso total para los ciudadanos y los ciudadanos que tenemos una intención, yo tengo una espelda que tiene que estar ahí, eso es lo que va a decir que lo que va a decir, yo tengo una impresión que tiene que poner, eso es un caso total que yo tengo que tener un análisis y una impresión que eres un提案 y también que tiene que poner que me llevar que unos cranes que a este marzo para que eso de repente, yo sé que hay que ser muy culpable de ese proyecto. Si no pasa nada, me voy a seguir en cuanto a mi peso, como mi peso es un minuto, tanto se lo que participaron en el caso de la gente, pues hay una persona que tuviera, pero aquí era un elemento que, pues, no se era un tema, que no, no digamos, no lo harían liberar, por lo que noiges, así que eso es muy interesante. Porque esta es una persona que se ha, y esta es una persona que solamente hay que hacerle, y esta es una persona que solamente te va a poner en tu aula, que no se le va a poner en tu levantarles, que no se le va a poner en el plato, no se les va a poner en tu plato, sino que se le va a enseñar a partir de tu nombres, para que si no se le va a robar, y ahora me había compasado, me he hecho mucho este desempeño que es un mundo de la vida y un mundo de la vida.